¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Iraíz y en este momento tú y yo haremos scroll. En el video pasado ya no alcanzó a salir el nuevo tráiler de 13 Reasons Why, así que si aún no lo han visto, aquí se los dejo. Y los que ya lo vieron, cuéntenme qué tal, ¿les gustó o no les gustó? ¿Cómo creen que se vaya a poner esta historia? Que eso sí, hay muchísimo misterio y dudas, todos sospechan de todos. Recuerden que hasta el 23 de agosto podremos ver esta tercera temporada. Ahora que Disney compró Fox, pues habrá muchísimas cosas nuevas. Una de ellas es la inclusión de Deadpool al universo cinematográfico de Marvel. Pero esto está causando muchos problemas, pues parece que no saben de qué manera incluirlo por el humor de este personaje, las groserías, la violencia y todo eso que ya conocemos de Deadpool. Pues viéndolo bien, no encaja con el universo. Marvel está buscando la manera de integrarlo. De hecho se dice que podría aparecer en la peli de Black Widow en la escena post-creditos. Ya lo veremos. Chequen esta imagen, es la portada de la revista italiana República en donde Joaquin Phoenix platicó sobre el personaje de Guasón, que muy pronto veremos ya en la pantalla grande. Ahí contó que esta será una nueva versión de la historia de este personaje, que no se basa en algún cómic ni demás. También dijo que para reírse, como este personaje, vio muchos videos de gente que sufre risa patológica, que son quienes sufren un desorden neurológico y se ríen incontrolablemente. No es una película de superhéroes, un supervillano o un ser humano con poderes especiales. Eso dijo. Esta peli se estrena en octubre. Este viernes se estrena en HBO la serie Our Boys, una serie que está basada en hechos reales que sucedieron en 2014 y habla del asesinato de tres adolescentes judíos. Estos serán 10 capítulos, los cuales fueron grabados en árabe y en hebreo. Jason Momoa fue arrestado. Bueno, eso es lo que se ve en esta foto. Aunque por las sonrisas de los policías, pues parece que solo fue para eso, para la foto. Recordemos que el actor está en protesta porque en donde está el volcán inactivo más grande de Hawái, están construyendo un telescopio gigante que amenaza con la flora y la fauna de este lugar, por lo que muchos se oponen. Según información de Variety, Iwan McGregor volverá a interpretar a Obi-Wan Kenobi en una serie de la plataforma de streaming Disney+. Esto aún no es así oficial como tal, pero se dice que se anunciará en la siguiente D23 Expo 2019, que será del próximo 20 al 25 de este mes. Hasta ahorita lo que se dice es que será una serie de seis capítulos. ¿Qué tal les cayó esta noticia? ¿Les late la idea? Yo por ti, tú por mí es la nueva canción de Rosalía que canta con Ozuna. Vayan a escucharla y me cuentan qué tal, si les gustó o no, porque hay muchas opiniones divididas en redes sociales. Muchos dicen que está buena, otros que casi no le entienden a lo que canta Rosalía. Su opinión es la que a mí me interesa, así es que escríbanme aquí en los comentarios qué tal les pareció. La canción No me acuerdo de Thalía y Nati Natasha está a casi nada de llegar al billón de reproducciones en YouTube. Con esta foto, Nati felicitó a Thalía. Camila Cabello está grabando lo que parece ser su nuevo video, pues fue vista en Los Ángeles vestida así, de blanco. Parece de novia, ¿no creen? Luego de tantas presentaciones, entrevistas y tanta cosa, BTS se tomará un descanso luego de 6 años sin parar. Queríamos anunciar que por primera vez desde su debut, BTS se tomarán un periodo oficial y largo de descanso y relajación. Aún no se dice hasta cuándo volverán, pero seguramente las ARMY lo están esperando con ansias. En medio de todo lo que surgió luego del anuncio de la separación de Liam y Miley Cyrus, la cantante acaba de sacar un nuevo sencillo llamado Slide Away. Y muchos aseguran que en esta canción deja entrever algo sobre esta separación. TMZ dio a conocer que gente cercana a la pareja mencionan que esto se debió a problemas con el alcohol y drogas, pero no de Miley, sino de Liam. Otras versiones dicen que él recurrió a estas cosas por una infidelidad de Miley. Pues solo ellos saben cuál es la verdad, ¿no? Lo que sí es que en esta canción parece que se podrían confirmar estas teorías. La escuchan y luego me escriben qué tal les parece, ¿va? Otra que estrenó canciones Taylor Swift. Se trata de Lover, el sencillo de este disco que lleva el mismo nombre. El video oficial saldrá el 22 de agosto en una transmisión en vivo en su canal de YouTube. Por ahora fue todo amigos, seguiremos haciendo scroll otro día. Si les gustó este video, ya saben, denle like, compártanlo, síganos en Facebook, Insta, Twitter y obviamente suscríbanse al canal. Activen la campanita de las notificaciones, esa que les dirá cuando seguiremos haciendo scroll.